Y Ya Ya Oka Laño Bando Si Bando Laño Bando Laño Bando Laño Bando Ey No ma' tanto de que quedo Quedo Me terribe senso Senso Fico timba pa' mi estrado Oh Y tu aca y a po' Y te rondo de po' No ma' tanto de que quedo Quedo Digo aca y a po' Y te rondo de po' Y tu aca y a 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 po' Mami Pegue me di cumpra me caz Mi di cumpra manjão Mami Ya yara wanna quere de mi O apeque de m'e cor Mami No me mi sabe Tô fora u chiqui mi alanda kubou Mami Recebi mi bendición Si bon que batimang Nota nada Me avisa a mi mamá, un beck y lo me clara A tu que estanga palota mi ma brisa na pan a marca mi palabra Nada piensa, nada como, pero ahora en hambre bota mira ni na cara A tu que vos piste por mi aguara, a vos que te ocupan y saca cara Me ta' pull up de un lembo, foreign by mi mami Big stone, big chili, champagne pa' no abri Check donde que te va mi, me pide a ti besaje Me ta' pull up de un lembo, foreign by mi mami Big stone, big chili, champagne pa' no abri Check donde que te va mi, me pide a ti besaje No abandate que quedo, quedo Me deriva el senso, senso Me digo team pa' mi estreso Mi guapa y a vos, te viste rondo y te po' No abandate que quedo, quedo Me deriva el senso, senso Me digo team da' mi estreso Oh, di ko a kaya bo, di ko a kaya bo Oh, oh, pull up the voice, oh Ang legit by me flow, me time and the glow Oh, 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 ay, mga tabi sa'yo pa me wapo Diyan bro, dico, 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 senso Diyan na mi body, mi boli yung low Fitbox, hindi, mi bagong slow I meet a lady, ay, mga tabi sa'yo pa me wapo Kahit the end of the go, baby, end of the go Nagesinta namin sa panampo Comi, pues mi bank, pero yung otahil mi Arriba yung mi res38, mi luig, bagi ball K abyask полa, dico, dico, голo Ambo, te res muitas nouvelles I will shine, bye midah lady Diyan na mi body, end the go del Nagesinta namin sa panampo Comi, pues mi bank, pero yung otahil mi Arriba yung mi res38, mi luig, bagi ball K akl 어머, te resuga, So I want time in time, I'm in sign Ya te quedo, quedo Me derrime censo, censo Digo timba pa' mi estreso, oh Y tú aca y a vos Te viste en un dody po' No manate te quedo, quedo Me derrime censo, censo Digo timba pa' mi estreso, oh Y tú aca y a vos Y tú aca y a vos Pastor Dímelo mami DJ 104 Oco Oco Yo 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 Bus Yo ¡Gotta!